En un resurgimiento, Los 40 ha decidido otorgar a la artista colombiana Shakira un premio Golden Music Award por su destreza vocal, sus coreografías innovadoras y su capacidad para conectar con todo el público manteniendo su relevancia a través de los años. No hay duda de que Shakira se ha convertido en la figura latina más importante de todos los tiempos, siendo además la artista femenina con más premio de los 40 y con más número uno en la historia de los éxitos musicales en España. Monotonía, Las 853, TQG, Copa Vacía, El Jefe son muchos de los éxitos que Shakira ha podido elegir para su actuación en los 40 Music Awards Santander 2023. Sin embargo, la superestrella ha optado por no mover las caderas e ir a tocar el corazón de todos sus asistentes como cantando el tema, que hizo en colaboración con sus hijos Sachan y Milan, Acróstico. Desde Miami, Shakira ha interpretado Acróstico acompañada del piano, recreando de alguna manera el videoclip de esta maravillosa balada, fondo oscuro sobre sus tres pantallas blancas, un vestido granate pegado al cuerpo, su poderosa presencia. No ha tenido más, Shakira ha sorprendido con su actuación sencilla, pero cargada de mucho sentimiento, y es que su voz, su mirada a cámara y la compañía del piano ha sido los elementos de este performance, que con lo que ha emocionado a todos los presentes. Y tú, déjame en los comentarios si viste el performance de Acróstico en los 40 Music Awards 2023. De esta manera, nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte, de darle like, que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.